La correa ya está colocada. ¡Joshua! ¿Eh? Veo que ya has colocado la correa. ¿Has probado si funciona el invento? Lo siento, chaval. No estamos de suerte. La moto no tiene ni gota de gasolina. Lo que faltaba. Bueno, no hay que desesperarse. Conseguiré gasolina. Así me gusta, chaval. Sé que la conseguirás. Y que con tu ayuda, yo lograré mi objetivo. No, no ve. Y además podría cortarme. Si es de gasolina, me vendría de perilla. Sí, puede que sea de gasolina. Pero debo pedírselo antes a Saturno. Oye, Saturno. ¿Qué? Amigo, hay una cosa que quería pedirte. Si está en mi mano. ¿Te puedo coger ese bidón que tienes ahí? Es gasolina, ¿verdad? Sí, es gasolina. Pero lo siento, no te lo puedo dar. Verás, cuando llegamos a este pueblo, acordamos una serie de reglas. Una de ellas es que no queremos saber nada del dinero. Aquí ni se compra ni se vende nada. Lo que hacemos es utilizar el antiguo y noble sistema del trueque. Si tú quieres algo mío, tienes que darme algo tuyo a cambio. Si se trata de un préstamo de dejar algo imperecedero, no hay problema. Somos generosos como el que más. Pero si se trata de algo que no se puede devolver porque su uso implica necesariamente su extinción, entonces, amigo, hay que dar algo a cambio. Y ni qué decir tiene que este es el caso del bidón de gasolina. Ya, ya, entiendo. ¿Y qué podría ofrecerte yo a cambio de tu bidón de gasolina? Mira, se me ocurre de qué tal vez podrías darme alguna obra tuya. Me gusta coleccionar obras de otros artistas, ¿sabes? Es muy enriquecedor. Te dejo trabajar, Saturno. Hasta luego. Vale. Esta maldita mina acabó con la vida de Gina. Justo cuando yo empezaba, mejor no pensar ya en eso. Debo concentrarme en resolver todo este misterio. Se lo debo a Gina. Si consiguiera apartar esa piedra de la entrada, podría tratar de encontrar el pueblo Hopi a través de la mina. Si consiguiera apartar, es una auténtica mole. No conseguiría desplazarla ni un milímetro. Supongo que esto debía ser un conducto de respiración de la mina. O puede que incluso subieran por aquí cargamentos pequeños. Creo que es una aceitera. Es algo pesada, pero puede serme útil. Esa casa parece mexicana. Y hay un tipo enorme en la puerta. No sé. Parece que está vigilando. Pero parece buena gente. Me acercaré a ver si puedo conseguir ayuda. Hey, chaval. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué quieres de mamá Dorita? ¿Mamá Dorita? No, verás, yo estoy buscando los restos de un pueblo indio. Sé que se encontraba por esta zona. Por cierto, me llamo Brian. ¿Un pueblo indio? Sí, un pueblo Hopi concretamente. Bueno, aquí cerca están los restos de Douglasville. Y alguno de sus habitantes es bastante hippie. No, no, ya ha estado allí. Douglasville no es el pueblo que busco, gracias de todas formas. Pues no tengo ni idea de ningún otro pueblo abandonado por esta región, amigo. ¿Y crees que mamá Dorita podría ayudarme? Lo siento, pero creo que no. Mamá Dorita soluciona otro tipo de problemas. ¿Otro tipo de problemas? Sí. Ella está en contacto con el otro lado. ¿El otro lado? ¿Quieres decir que habla con los muertos o algo así? Eso mismo. Domina las artes del vudú, el espiritismo y la santería. Y además, es sanadora. Me gustaría verla en cualquier caso. Tal vez sí pueda ayudarme con lo del pueblo, Hopi. No puede ser. Mamá Dorita no está aquí para eso. Busca un buen arqueólogo, amigo. No sé para qué será. Tal vez mamá Dorita tenga un gato y leche ahí su comida. Puede serme útil. Es de barro y diría que está hecha a mano, artesanalmente. Además del nombre de mamá Dorita, tiene pintado un... No sé. Un insecto o algo así. Es un tipo realmente grande. Fíjate en esas manos. Amigo. Dime, chaval. Veo que te gustan los chicles. Siempre tienes uno en la boca. No es chicle. Es tabaco de mascar mentolado. Me encanta, ¿sabes? Y me ayuda a pasar el rato aquí plantado. No me gusta recordar mi vida anterior. Solo puedo decirte que no estoy muy orgulloso de muchas de las cosas que hice. Por suerte, mamá Dorita entró en mi vida iluminándola y dándole un nuevo sentido. Ahora no tengo más misión en mi nueva vida que la de servir a mamá Dorita. Bueno, voy a seguir con lo mío. Vale, yo también. Vaya, es muy curiosa. Tiene un agujero en el centro, como una rosquilla. De acuerdo. Me gusta. Cualquiera diría que es la obra de un artista y no una simple piedra encontrada por ahí tirada. Por el aspecto de ese cubo diría que no lo usan hace tiempo. No estoy tan desesperado como para hacer eso. Para crear ambiente, igual que la cabeza disecada atada a ese poste. Al fin y al cabo, mamá Dorita es una especie de hechicera. Y todo hechicero que se precie se rodea de cosillas de este tipo. Oscar es un buen tipo, pero no va a permitir que me la lleve. Además, tampoco sé para qué puedo necesitarla. Eso no tiene sentido. Está bien. No me gusta desprenderme de ella, pero tal vez consiga que Saturno me dé a cambio el bidón de gasolina. Saturno. Mira, te traigo una obra de arte de primera. Es una pequeña escultura que he tallado en piedra. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Bueno, sí, verás. Representa la levedad del hombre en el entorno salvaje que le rodea. Sí, eso me parecía. Es una pieza magnífica y me duele separarme de ella, pero te la daría a cambio del bidón de gasolina. Verás, el concepto lo veo, sí. Y me gusta, pero me parece una obra inacabada, como un diamante en bruto. Trabájala un poco más y hablaremos. Vaya. Bueno, está bien. Tú eres el maestro. No ha colado. Sí, si consigo pulir bien la piedra, tal vez a Saturno le interese cambiármela por el bidón de gasolina. Hay que intentarlo. Vamos allá. Bueno, desde luego tiene mucho mejor aspecto. Espero que Saturno opine lo mismo. De acuerdo. A ver si ahora logro que me la cambie por el bidón de gasolina. Saturno. He trabajado un poco más la escultura y ahora creo que te va a encantar. ¿Qué me dices? De museo, ¿eh? Sí, aprecio un matiz distinto. El hombre ha evolucionado. Su levedad en el entorno sigue patente, sí, pero... Él intenta camuflarla rodeándose de... Progreso. Eso es lo que intentas transmitir, ¿me equivoco? No te equivocas. Esa es justamente la idea. Entonces te interesa, ¿no? Tú te la quedas, yo me llevo tu bidón de gasolina y... No. Me sigue pareciendo una obra incompleta, como una casa sin tejado. Cuando consigas rematarla hablaremos del trato. Vale, vale, está bien. Este tipo es un hueso duro de roer. Está bien, no me gusta desprenderme de él, pero si el trozo de ámbar encaja bien en el orificio... Sí, puede ser lo que estoy buscando para mejorar el aspecto artístico de la piedra. Vamos a probarlo. Está realmente chula. Creo que ahora sí que le va a gustar a Saturno. De acuerdo, a ver si esta vez consigo cerrar el trato. Saturno. Observa ahora la escultura. Gracias a tus consejos creo que he logrado una obra maestra. ¿Qué opinas? La luz. El elemento divino simbolizado por la luz, claro. Pese a todo, el hombre no puede soportar su levedad y necesita creer en un ente superior... ...que dé un sentido más amplio a su existencia. Es así, ¿verdad? Exacto, lo has pillado. ¿Hay trato? Haz una cosa. Coloca la escultura delante de la puerta de la terraza. El sol será el elemento final del que beberá la luz que cobija al hombre. Lo que tú digas. Sí, realmente majestuosa. No la muevas de ahí, ese es su sitio perfecto. Vale, entonces te cojo el bidón de gasolina, ¿no? Sí, sí, es tuyo. Ah, pero hay algo que no te he dicho. Esa gasolina no es normal y corriente. Se trata de gasolina concentrada que yo mismo fabrico. Para que funcione como la gasolina común, debes mezclarla con agua. La fórmula es sencilla. Por cada litro de agua, 40 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Es vital que la mezcla sea exacta. Ya, ¿y tienes algún utensilio para calcular las cantidades exactas? Bueno, verás, hay un pequeño problema. El vaso medidor de 40 centímetros cúbicos se me rompió el otro día y todavía no he comprado uno nuevo. Pero no te apures, al lado del bidón hay una botella de litro y dos vasos medidores de 30 y 50 centímetros cúbicos. Con eso puedes arreglarte para hacer la mezcla. Si tú lo dices. El bidón. Por fin es mío. ¿Y la botella? ¿Y los vasos medidores? Veremos si con esto soy capaz de hacer bien la mezcla. Prefiero preguntar antes a Saturno si puedo coger su agua. Oye, Saturno. ¿Qué? Amigo, hay una cosa que quería pedirte. Si está en mi mano. ¿Puedo coger un poco de agua de la máquina? Claro, hombre. El agua no se le niega a nadie. Coge toda la que necesites. Verás, esas enormes rocas que utilizas para tus esculturas en piedra, ¿cómo te las arreglas para traerlas hasta aquí? ¿Tienes alguna clase de grúa móvil o algo así? No, es más sencillo que todo eso. Me ayuda Oscar, el discípulo de mamá Dorita. Tiene una fuerza descomunal y es capaz de mover él solo piedras de cientos de kilos. Yo, a cambio de que me eche una mano con eso, le doy un tabaco de mascar mentolado que me prepara Roger. A ese grandullón le encanta mascar tabaco, ¿sabes? Te dejo trabajar, Saturno. Hasta luego. Vale. De acuerdo. Hasta la marca un litro justo de agua. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está. 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Hecho. No he derramado una sola gota. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está. 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Hecho. No he derramado una sola gota. Ya está vacío. Hecho. No he derramado una sola gota. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está. 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Genial. Ya tengo los 40 centímetros cúbicos justos. De acuerdo, tiene la dosis exacta, así que no debería tener problemas. Perfecto. Ya tengo gasolina para la moto. De acuerdo, llenemos ese depósito y veamos si por fin podemos poner en marcha el plan. Listo. Le diré a Joshua que la moto ya está preparada. ¡Joshua! La moto ya tiene gasolina. Pongamos en marcha el plan. ¡Estupendo! Sabía que no me fallarías. Te diré lo que haremos. Yo me encargo de arrancar la moto y tú, en cuanto la rueda empiece a girar, subes el interruptor de la máquina contactadora. ¿Ok? Sí, sí, de acuerdo. Vale, pues colócate junto al interruptor. Lo hemos conseguido, chaval. Sabía que me...